El distrito de Gallaudo es un distrito netamente agrícola. Hasta ahora yo he marcado como primer productor de sésamo del departamento de Cabo Azul. Y por ahí te va a ver que a tu mamá se ha llegado para el TV a través del crédito agrícola. Y a cada día he llegado mis créditos blancos y eso supone que no me interesa mi idea y que a tu mamá se ha llegado para el TV en los productos de escuela. Y asistirles técnicamente a través del Ministerio de Agricultura, a través de los técnicos acá de Dulzán, de otras empresas, como así también la Municipalidad también cuenta con la Secretaría de Agricultura. Y a muchos ayudan en cuanto a técnico para poder asistirle a todos los productores de sésamo y así también a otros productores porque y a los productores de Cine Amparecidas, de Piñatutón, de Cine Amparecidas, de Sabaná, de Pacitepá. O y que allí va a ir a tomar ese acuerdo de producir con la B, o que es por la normal producción. A que está B, a la gente va a usar la mente de producción. Entonces, es importante el TV. Por otro lado, la asistencia crediticia. Apeto mismo crédito al vehículo de Ayerba, seguramente de Ayerba, aparte de la capacitada de Ayerba, Ayerba, Ayerba en el futuro. Y que actú a la municipalidad de Carayao cada año. A pesar de que no es recomendable Ayerba, a la calle, a la actú a la actitud de Ayerba y a la vacina de Ayerba, pero Juan Ayerba, 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 en el libro de Betu Nettoja Amai y a la siembra directa. Agricultura conservacionista. Entonces, yo en la convocación. y y y y y y y nosotros desde la institución municipal de Carayao, estamos a la orden para poder cooperar, es nuestra obligación y es un compromiso que tenemos con todos los productores del distrito de Carayao y de la zona, para que esa zona podamos afianzar, para que podamos fortalecer lo que es la producción, porque el campo es lo que nos ayuda, se acordarán ustedes durante la pandemia, o para ustedes, las grandes ciudades,